Bueno, venga, nos vamos, ¿no? Nos vamos al lío. Venga, vamos, poquito a poquito. Arriba, 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 arriba. Movimiento, movimiento. Así se mueve, así se mueve, venga, arriba, arriba. Y un poquito más de brisa, un poquito más rápido. Bueno, venga, seguimos, 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 seguimos. Continuamos. Venga, venga, poquito, 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 poquito. Arriba y abajo, mira, como se mueve el culo. Mira, mira. De lado, a lado, de lado, a lado. Toma, 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 toma. Toma. Bueno, venga, ¿qué? ¿Cómo va, cómo va, cómo va? Subimos, ¿no? Arriba, 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 venga. Vamos. Muy fresh. Así, así, venga, máxima altura, máxima sensación. Y ahora sí, venga, para atrás, para atrás, que mola mucho más. Cambio de sentido, cambio de marcha. Toma, toma, que toma, que toma. Ahí va. Toma, movimiento. Venga, va, va, vamos a ver, vamos a darle un poquito más. Mira, 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 mira con el motivo. Toma, que 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 toma. Bueno, 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 ¿cómo va la cosa? ¿Va bien, sí o no? Vamos a ver quién tiene calor. A ver, a ver, a ver, quién tenga calor, que levante las manitas arriba. Venga, que vamos a refrescarnos un poquito, un poquito, un poquito. Mira, 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 mira. Y un poquito más alto, un poquito más altura. Venga, arriba, arriba. Vamos a ver, vamos a ver Lo paramos ya, si o no ¿Quién quiere más? Pues venga va, vamos a darle un poquito más Venga, a ver, a ver, esas manos arriba Son valientes Toma N, o toma N, oiga Y un poquito más de altura Bueno venga, ahora sí que sigue Nos recolocamos bien los pelos Y venga, venga que nos vamos Para arriba, para arriba del trobo Venga Que subimos arriba Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver Bueno venga Ahora sí no, le metemos el turbo Venga va, vamos a darle la máxima potencia La máxima velocidad Y esto se mueve Así, así Tres, dos, uno Y bueno venga, esto se acaba Se termina, eh Cuidadín, cuidadín Que nos vamos Finito, se acabó Y venga, venga, ya sabéis Si os queréis divertir al auténtico saltamontes Tenéis que subir, eh Corre, no te dejes Que no te lo cuente nadie Y arriba, arriba Si os queréis decir, no te dejes que subir, eh No te dejes que subir, eh Gracias por ver el video.